Ah, me igual. Tenemos una verdadera pluma de pavorrear. No, las de pavorrear son esas. No, esas. Esas son de pavorrear. No, es una de pavorrear de sus plumas y adelante de sus besos. Ah, les voy a dar para mi niño. ¿Y la distraculoso? Esa es una de pavorrear. Es una de pavorrear. No, no, no. Papá, mírate la pluma de pavorrear. Ponte, déjame, ponte. Ahí, dale. Menos que le le encontré.